¿Dónde está Bural? Bural se fue hace una hora, señora. Gracias a Dios que le gusta su trabajo. ¿Por qué me llamaste tan temprano? Buenos días. Buenos días. Gracias. Eres un hombre extraño, pero me gusta. ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Qué te pasó a ti en la cara? Me golpeé con una puerta. Era una puerta enorme. La mía era más pequeña, Azu. ¿Vamos a tu casa de nuevo? No, por hoy vamos a conducir. No puedo salir de la ciudad. No te preocupes, no lo haremos. ¿Qué le pasó a ti? ¿Qué le pasó a ti en la ciudad? ¿Qué le pasó a ti en la ciudad? ¿Por qué estamos aquí, Bural? Por nada. Tomemos un poco de aire fresco, ven. ¿Qué le pasó a ti en la ciudad? ¿Qué le pasó a ti en la ciudad? ¿Qué le pasa a tu lugar? No. No temas. Solo quiero escuchar lo que tengas que decir. Dime a quién amas. ¿Quién es la chica a la que él ama? ¿De qué demonios estás hablando? ¡Ayúdenme! Dime cómo me encontraste. Dime cómo me encontró. ¿Acaso estás loco o qué? Quiero saber todo desde que me conociste. Dime. Dime. Juro por mi madre que yo no te conocía, Bural. ¿Cómo iba yo a conocerte de todos modos? Me estabas siguiendo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me entiendes? Ni siquiera sé tu nombre. Y tampoco quiero saber nada de ti. ¿Por qué me preguntas esas cosas ahora? Bueno, tal vez yo tenía curiosidad acerca de ti porque nunca me tocaste. Pero ya no me importa. Te lo pido, llévame a la ciudad. Está bien, calmate. Sube el auto. ¿Estás loco, Bural? Te pusiste muy nerviosa y ahora te burlas de mí. Pero todavía no me cuentas nada de tu novio. Por favor, no te metas conmigo. ¿Qué novio? Por favor, llévame a la ciudad y déjame. No quiero verte más. No me llames de nuevo. ¿Te enojaste? Déjame en paz, Bural. Y no me llames más. No entiendo por qué me trajiste aquí. Fue a propósito, ¿verdad? Querías asustarme. Déjame aquí. Voy a bajarme. Espera. Todavía estamos en la carretera. Yo te llevo a la ciudad. No te preocupes. Yo te llevo. Mira, no te secuestré. Aló. Azu, ¿cómo estás? Escucha, Emre. Deja de llamarme, ¿quieres? No tengo a Fatmagul aquí. Déjame en paz. Espera. Encontramos a Fatmagul. ¿La encontraron? Sí. Regresó a su casa esta mañana. Me alegro. ¿Está bien? Se sentía mal, pero ya está bien. Ahora está segura en su casa. Quería que lo supieras. Felicidades, entonces. No vuelvas a molestarme, ¿quieres? Y dile a ellos que tampoco lo hagan. Deja de llamar. ¿Por qué dices eso? Tal vez podamos vernos ahora que sabemos lo que somos. Tutiano se va a enojar. Al menos sabemos que eso es verdad. ¿Por qué tienes que ser tan idiota? No seas imbécil, Emre. Déjame aquí y para. Y no me llames de nuevo. Voy a cambiar mi número de teléfono. Adiós. Ya terminamos con la lista de regalos. Pon todo lo que quieras en la lista de novios, Malte. Estos regalos son fabulosos. No quiero recibir regalos sin sentido. Ay, te van a gustar todos los regalos. ¿Vamos a la tienda de dulces ahora? Sí, está muy cerca. Vamos. Vámonos. Aló. La chica volvió a su casa. ¿En serio? Acabo de enterarme. No me preguntes cómo, pero ya lo averigüé. ¿Estás seguro, no? Excelente. Dile a todos. Iré a la empresa después de la comida. Bien, nos vemos. Adiós. Entonces Mustafa no quería que te siguiera. Fue solo una coincidencia. Genial. Sí, pero eso no significa que él no siga siendo peligroso para nosotros. ¿Qué crees, Erdogan? Mustafa es nuestro protector. Él será nuestra arma contra Kerim. ¿Estás de acuerdo? Incluso mi tío estaba pensando en lo mismo y lo quería por aquí. Silencio todos. ¿Ya te vas? Así es. Hay muchas cosas que celebrar esta noche. Muchas felicidades. Espera, todavía esto no termina. Todo puede cambiar en muy poco tiempo. Celebraremos, ya verá. ¿Cómo estás, Erdogan? Estoy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. No dejemos a las damas esperando. Sí, por supuesto. Me reuniré con ustedes después. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Ya estabas hasta el cuello cuando eras el novio de la parlamentaria. Me pregunto, ¿cómo te verás ahora? Todavía no es seguro. Ya veremos lo que pasará. Si Reza Yazarán está en esto, entonces está todo arreglado. Yo espero que sí. Hablábamos de Mustafa. Erdogan tiene razón. Mustafa es muy importante en estos días. Podría convertirse en un arma contra Kirin. Además, Mukadiz es más peligrosa que Mustafa. Estoy de acuerdo. Entró en nuestra casa como si fuera suya. Yo todavía no entiendo qué estás tratando de hacer con él. Nos llevaremos bien con él. Mustafa será nuestro hombre. Él no puede ser nuestro hombre solo porque le diste dinero. Si le das más dinero sin ninguna razón, va a sospechar. Ya sé cuál es su punto débil. Por eso me va a obedecer. ¿Tu familia sigue en el hotel? Así es. Pero estoy buscando un lugar, una casa pequeña. ¿Y te alcanza el dinero? Claro. ¿Tu padre hace trabajos de jardinería? Sí, así es. Él solía trabajar en los jardines cuando vivíamos en el pueblo. Nuestra casa tenía un jardín muy bonito. Él siempre se ocupó de él. Y apuesto a que tu madre es una buena cocinera. Sí, muy buena. Te diré algo. Encontré un lugar para ellos. Incluso para ti. Se van a quedar en nuestra casa. ¿Cómo dice? Además, ellos eran buena compañía para mi madre. Solo tendrán que cocinar y hacer trabajos de jardinería y tendrán una casa. Pero, aló mamá, ¿cómo estás? Dime, ¿ya has encontrado a alguien? Bueno, no importa. Deja de buscar ya. Encontré una familia que nos puede ayudar. Sí, no, ellos no son extraños. Son de nuestro pueblo. Bueno, hablaremos después. Bueno, hablaremos después.